Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Campas y soy colaborador del Planetario Chetomal Yocolcab. El día de hoy vamos a hacer una plastilina casera con materiales que podemos encontrar en nuestro hogar. Con esta actividad se pretende fomentar la creatividad de nuestros niños. Para comenzar les voy a enseñar qué materiales son los que vamos a utilizar. Para crear nuestra plastilina vamos a utilizar aceite, harina de trigo, sal y agua. Lo primero que vamos a hacer es agregarle la taza de harina. Después vamos a agregarle media taza de sal. Posteriormente vamos a añadirle 6 cucharadas de aceite. Después vamos a agregar una taza de agua. Y nos va a tocar revolver nuestros ingredientes con nuestras manos. Bueno, como pudieron ver, amasamos nuestros ingredientes poco a poco. Primero se va a ver muy aguadito, pero mientras más lo vamos amasando, pues va quedando esa consistencia. Con esta plastilina podemos hacer figuras. Vamos a dejar que nuestros niños, ahora sí que utilicen su imaginación para hacer las figuras que ellos quieran. Y pues lo bueno de esta plastilina también es que no es tóxico. Por si nuestros niños se lo meten a la boca, pues no les va a pasar nada porque son ingredientes de cocina y pues no son tóxicos. Espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima, en el próximo video o taller que les vamos a presentar. ¡Juntos saldremos adelante! ¡Juntos saldremos! ¡Juntos saldremos! ¡Juntos saldremos!